La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Y en el tiempo de Pascua Pero siempre decimos que Todos los viernes en las laudes Aparece el Salmo 50 Todos los viernes del año Aparece el Salmo 50 Un Salmo penitencial Quiero recordarles hermanos y hermanas Este lugar hermosísimo Teológico Para la meditación Esto es un tesoro inagotable Una mina Inagotable Para la meditación Para la comprensión Del misterio De nuestra redención El misterio De nuestra redención Que costó El sufrimiento El dolor Y la muerte De Dios La muerte de Dios Que Jesús es Verdaderamente hombre Pero verdaderamente Dios Dios sufrió Hermanos y hermanas Ya saben que Hemos hablado De Siguiendo Siguiendo la cronología Del viernes santo El viernes santo De De Marcos Porque sabemos Que el sufrimiento De Jesús Comenzó el jueves Ese maní Sudó sangre allí Pero el viernes El viernes El juicio Con Ponce o Pilato La condena Y La crucifixión La crucifixión Siguiendo la cronología De Marcos Dice Marcos Que fue crucificado A la hora tercia Nueve de la mañana En sexta La gran oscuridad De nueve a doce Tres horas Y en nona La muerte Es seis horas De agonía De sufrimiento Tortura Dolor La soledad Es sumergirse Hermanos y hermanas En ese misterio Por ejemplo Lo algo Que yo siempre Como trato De meditar En que pensaba Jesús Donde se centró Jesús En esas Seis horas De agonía Y como le decía Me repito ahora Hermanos y hermanas Estas seis horas De agonías Es un dato Histórico Incuestionable Esto no es una creación De los apóstoles No es una creación Del cristianismo Es una realidad Histórica Hermanos y hermanas Como Juan Pablo Duarte Tuvo en el exilio En Venezuela Es un dato Histórico Como Cristóbal Colón Tuvo aquí No podemos Negar la historia Jesús Tuvo seis horas De agonía Es un dato Histórico Por mí A lo que viene Generalmente La fe Pues ya Por mí Eso pertenece A la fe La fe Está ligado La fe Y la historia El dato Histórico Entonces es importante No olvidar Cuando hagamos La meditación Como no Extraernos De la historia Que eso fue Escrito ahí Por los evangelistas O escrito Porque Eso sucedió Esto le da Un valor fuerte A la fe Estoy creyendo En un Dato Realmente En un hecho Que aconteció Algo histórico Seis horas Para mí De la fe Seis horas Por mí Sufrió Por mí Sufrió Por mí Para que yo Sea un santo Para arrancar De mí Los pecados Arrancar De mí Las imperfecciones Para hacerme Hijo De Dios Para divinizarme Para hacer De mí Un hombre Nuevo Entonces cuando Yo Conecto El dato Histórico Con el Para qué Estuvo ahí Señora Para hacer De mí Un hombre Nuevo Para que yo No peque Para que yo No peque Para devolverme Para devolverme A Dios Con un corazón Limpio Y puro Para restablecer La amistad Con Dios Que yo perdí Con el pecado Para hacerme Hijo De Dios Entonces hermanos Hermanas Repito Esto es Un lugar Teológico Sumamente Interesante Para la meditación Meditar Esas Seis Horas De agonía De Jesús En la cruz Y repito Podemos también Sumergirnos Como vivió Esas seis horas En que meditaba Jesús En que pensaba Los dolores La soledad Este es un lugar Sumamente interesante Hermanos Hermanas Un libro Inacabable Este es un libro Inacabable Para la Meditación El libro De las seis Horas De agonía De Jesús En la cruz Sumerjámonos Ahí hermanos Hermanas Vamos a llegar Lejos Sobre todo Hoy Viernes Y si tenemos Tiempo Aprovechemos Al máximo Jesús Jesús Pasó Seis Horas Si a veces Ya media hora Y nos vamos De una vez Pero ¿Y qué? Jesús Pasó Seis Horas Sufriendo Por mí Tenemos Hermanos Hermanos Como que Dale seriedad A nuestro Discipulado El maestro El maestro Pasó Seis Horas Sufriendo Por mí Y yo no Tengo Media hora Para meditar En esas Seis Horas De una vez Estoy mirando El celular Y el reloj Quiero oírme Tengo Otras Cosas Tengo Tengo Otras Cosas No Hermanos Hermanos Aprovechemos Esas Seis Horas Meditémosla Si podemos Estar Tres Tres Y si podemos Estar Seis Seis Saquemos Tiempo Para esto Yo insisto En esto Hermanos Hermanos Porque Es que Esto es Una Una Mina Es un Manantial Inacabable Para la Meditación Ahí brota El amor De Dios Por mí Ahí brota La comprensión De la Perversidad Del pecado Pues Esas Y horas Fueron Fruto Del pecado Y yo Estuve Ahí Implicado Y luego Yo voy A meditar Mucho Antes De tal Yo otra Vez Haciendo Lo que No debo Hacer Esa Meditación Me va A llevar A mí A comprender Lo Cuán Perverso Es el Pecado Las Acciones De un Ser Humano Capaz De Sumergir A Dios En esa Agonía Esa Envidia Esa Lujuria Esa Lujuria Odio Selos Infundados Crimen Terquedad Todo Todo Tiempo De Orgías Yo Voy A salir De ahí Pensándolo Pensándolo Infinitamente Voy Yo A seguir Crucificando A mi Señor Voy Yo A seguir Con Estas Acciones Que Fueron Las Que Provocaron El dolor De mi Redentor Meditar Hermanos Hermanas En la Agonía De Jesús Nos Aleja Del pecado No soy Loco Yo no soy Loco Matando a mi Mamá A mi Papá Repitiendo Acciones Que Provocaron La muerte De Un ser Tan querido En este Caso El mismo Dios Entonces Les invito Hermanos Hermanas A Sumergirnos En esta Escuelita De crecimiento De espiritualidad Lo que buscamos Nosotros Es la Iluminación La Iluminación Amado Eterno Y adorado Jesús Por los Méritos De tu Agonía Envía Tu Espíritu Santo Para que me Conecte Con mi Esencia Porque Tú tuviste Esas seis Hora Para ser Mi Hijo De Dios Limpiarme Con tu Sangre Y tu Dolor Nuevamente Hermanos Hermanas Aprovechemos Estas Seis Horas Dediquemos Le Horas Cuando tengamos Tiempo Hagamos La Meditación Tres Cuatro Cinco Una Vigilia Por ejemplo Una Vigilia Que tengo Doce Hora A mi Disposición Voy a Dedicar Seis Horas A meditar En La Agonía De Jesús Esto es Un mundo Hermanos Un mundo Para el Crecimiento Un mundo Para entender Y vivir El amor De Dios Por mí Un mundo Para entender Y vivir La perversidad Del pecado Del cual Tengo yo Que alejarme Porque provocó La muerte De mi Dios Y que tuve Allí Implicado Un mundo Para pedir La santidad Repito Jesús Duró Esas Seis Hora Para Mi Santidad Para Hacer De Mí Un Hombre Nuevo Un Hijo De Dios Para Redimirme Del Pecado Para Darme La Fe La Esperanza El Amor Perfecto La Humildad La Pureza Para Arrancar De Mí Toda Lujuria Y Darme La Pureza De Adán Y Eva Antes Del Pecado Y Aún Mayor Hermanos Hermanas Si queremos Un lugar Teológico Sumamente Profundo Inacabable Para La Meditación Las Seis Horas De Agonía De Jesús En La Cruz Desde Las Nueve De La Mañana Hasta Hasta La Tres De La Tarde Adoremos A Jesús Presente En la Hostia Consagrada Señor Mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que Estás Presente En la Hostia Sagrada Sagrada En la Plenitud De Tu Amor En la Plenitud De Tu Poder En la Plenitud De Tu Divinidad Creo En Ti Y Te Adoro Padre Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El Don Del Espíritu Santo Para Que Durante La Jornada De Este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y Actuar Como Hijos Tuyos A Imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén 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 Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita. Amén. Y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. Amén. Bendice, amado, eterno y adorado Jesús, a todas las mujeres que andan buscando un buen esposo para formar su familia en orden divino. Bendice, bendice, bendice Jesús, a todas las personas que tienen deudas, que puedan saldarlas. Bendice, bendice, bendice Jesús, a todas las personas y lugares que se encuentran bajo la influencia del diablo infernal, sus ángeles caídos y suministos en la tierra, dales la liberación y la paz. Bendice, bendice, Señor. Bendice, 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 bendice Gracias por ver el video.